Hace dos mil años, fue ordenado un censo en Judea por el emperador Augusto César. Quizá no era el mejor momento para José y María emprender un viaje de Nazaret hasta Belén, pero de esta manera las palabras de los profetas comenzaban a ser una realidad. Era necesario que el niño que María llevaba en su vientre naciera en Belén, Efrata. Y ahora, dos mil años después de su nacimiento, esta ciudad, la que un día fue la más pequeña entre las familias de Judá, es visitada por millones de peregrinos y turistas para conocer el lugar tradicional del nacimiento de Yeshua. Esa noche, mientras los pastores apacentaban sus ovejas, recibieron un mensaje angelical. Pero, ¿por qué específicamente a pastores? ¿Qué importancia tenían ellos en este evento? Hay un lugar, cerca de Belén, que se cree que es el lugar donde ellos recibieron el mensaje. Y no perdimos la oportunidad de visitarlo. Muchos que viajan a Tierra Santa regularmente dicen que su experiencia en la Iglesia de la Natividad es sin duda uno de los momentos más memorables de su viaje. Esta es la iglesia más antigua de Toy Ray y lo más sorprendente es que hasta el día de hoy aún no está en uso. Y año con año surge la misma duda. ¿Pero qué evidencias hay de que este lugar, tan adornado el día de hoy, pudiera haber sido realmente el lugar de nacimiento de Jesús? ¿Será este lugar auténtico de su nacimiento? Y si verdaderamente la tradición ha conservado la ubicación exacta, ¿qué pruebas y argumentos existen para creerlo? Mucho se ha dicho sobre la historia y arqueología de la Iglesia de la Natividad. Muchos son los informes, documentos históricos, artículos científicos a los que se puede hacer referencia para rastrear el lugar del nacimiento de Jesús. Pero no hay mejor experiencia que ver las evidencias con tus propios ojos. Así que en este nuevo episodio, emprende junto con nosotros este viaje para conocer los lugares tradicionales relacionados con el nacimiento de Jesús. Hoy visitamos Belén para documentar uno de los lugares más importantes de la fe cristiana. En su cima se erige uno de los monumentos más antiguos y eminentes de Tierra Santa, donde una cueva protegida durante siglos ha sido la marca distintiva del nacimiento de Jesús. Y para comenzar, debemos dirigirnos a los primeros registros de aquella noche. El Evangelio de Lucas indica que cuando María dio a luz, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El pasaje indica que Jesús nació en un establo, dado que la palabra griega para pesebre se usaba a menudo como figura de corral. Esta es la única descripción que los evangelios proveen sobre el ambiente del nacimiento. Ningún evangelio menciona una cueva. Pero si en los evangelios no es mencionada una gruta como tal, entonces, ¿cómo se llegó a establecer la ubicación del nacimiento en una cueva? Para entender el contexto, es necesario conocer el ambiente y costumbres de la vida pastoral de aquella época. Las cuevas eran aprovechadas como espacios adjuntos a las viviendas construidas para diferentes propósitos. Y usualmente, eran adaptadas para los animales domésticos. Y había todo lo que ellos necesitaban, incluidos los pesebres. A menudo pensamos que los pesebres eran hechos de madera, pero realmente los pesebres del primer siglo eran de piedra. Pero no fue hasta el segundo siglo cuando Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, hizo hincapié en que el nacimiento de Jesús fue en Belén de Judea. Y afirmó que cuando José no pudo encontrar alojamiento en el pueblo, él y María se trasladaron a una cueva cercana, donde nació el niño. Esta es la primer mención de una gruta. Para esto, debemos hacer hincapié a la fuerza que tenía la tradición oral en tiempos bíblicos. No existían grabadoras, fotografías, etcétera, solo textos y memoria. Las ubicaciones exactas fueron transmitidas oralmente con mucha fidelidad. Expertos creen la posibilidad de que la memoria del verdadero lugar de nacimiento de Jesús haya sido transmitida ininterrumpidamente por grupos judíos locales creyentes en Jesús. Otro testimonio de un teólogo llamado Orígenes de Alejandría, escribió alrededor del 247. Cabe señalar que de acuerdo con la historia del evangelio sobre su nacimiento, se muestra una cueva en Belén donde nació y el pesebre en la cueva donde fue envuelto en pañales. Lo que ahí se demuestra es que Jesús es adorado y admirado por los cristianos. Nació justo en esa cueva. Es bien conocido en esos lugares, incluso entre personas ajenas a la fe. El pasaje de Orígenes parece afirmar en términos bastante claros que en el siglo III después de Cristo se había desarrollado una forma de conmemoración del evento de la natividad y se conectó con un sitio específico que se ofreció para la observación de los creyentes. Estos textos constituyen la evidencia más confiable sobre la posibilidad de que los sitios conmemorativos de los evangelios pudieran haber surgido en tiempos tempranos. La iglesia se encuentra frente a la explanada principal llamada la Plaza del Pesebre. La iglesia de la natividad destaca de los edificios que la rodean por su original diseño en forma de cruz y se aprecia mucho mejor desde una vista aérea. Esta iglesia se divide en tres partes. De mi lado izquierdo está el monasterio armenio. Detrás de mí la entrada principal es la iglesia griega. Y de este lado tenemos la iglesia católica, franciscana. Esta es la famosa entrada de la iglesia de la natividad y como pueden ver hay tres entradas. La primera, que es la más grande, es del periodo del emperador Justino, quien redificó en el siglo VI esta iglesia después de la revuelta de los samaritanos. La segunda, este arco que ustedes ven ahí, es del periodo cruzado. Y la puerta más pequeña, que se llama la puerta de la humillación o la puerta de la humildad, fue edificada por los otomanos. Así que esta es la famosa entrada. Muchos han dicho que este tipo de puerta es la puerta del ojo de la aguja a la cual se refiere Jesús en su parábola en los evangelios. La verdad es que estas puertas no existían en el tiempo de Jesús. Así que no pudo haber sido el ojo de una aguja. No podíamos creer que estábamos entrando a uno de los lugares más visitados de Tierra Santa. Las marcas de los peregrinos se notan por todas partes. Eiza, el sacerdote párroco de los habitantes de Belén, nos dio la bienvenida. ¿Cuántos años has estado aquí? Sí, yo nací aquí en Bethlehem, pero yo nací como un apóstol por 10 años. Oh, wow. 10 años. 10 años, sirviendo la iglesia, sirviendo la gente de Bethlehem, la gente de Bethlehem. Porque, you know, el mensaje, cuando Jesús nací aquí, es paz y amor. Y esto es lo que estoy tratando de enviar este gran mensaje a todos los pueblos que vivan en todo el mundo, y les enviar el mensaje de paz y amor, desde el lugar en el que Jesús fue nacido. Después de que el emperador Constantino cristianizó el imperio, su madre hizo una campaña a Tierra Santa para poder identificar los lugares santos donde Jesús pudo haber estado, hecho milagros, etc. Y uno de los lugares que, de acuerdo a la tradición, ella localizó fue este lugar. La campaña de construcción de la iglesia tuvo lugar entre el 327 y 328. Y en el 333, cuando un peregrino latino llamado Bordao informó que para entonces se había erigido una iglesia sobre la cueva. Sin embargo, su apertura oficial tuvo lugar el 31 de mayo del 339. Y su forma original era una iglesia octagonal, que ya no la tenemos más, pero quedan remanentes de la iglesia original, y están justamente aquí. Hermosos mosaicos que pertenecen a la primera iglesia fueron restaurados y puestos en exhibición al público. Pero esta iglesia octagonal no quedó por mucho tiempo. En la revuelta de los samaritanos, a principios del siglo VI, fue parcialmente destruida. Quedaron pocos remanentes de esta iglesia. Y finalmente, después de esta revuelta, vino el emperador Justino, y él reedificó esta iglesia, pero hizo varios cambios. Mejor dicho, muchos cambios. Ya no fue una iglesia octagonal más, sino fue una iglesia rectangular, con tres apsis, como los vemos ahí. Y este gran cambio es el que vemos el día de hoy. La forma de esta iglesia, es la forma que el emperador Justino la edificó. Fue en el año 614 que los persas vinieron a Tierra Santa, y a su paso devastaron algunas iglesias. ¿Por qué los persas no destruyeron a esta iglesia? ¿Qué los detuvo a devolverle a escombros? Un mosaico al frente de la iglesia fue el que detuvo la devastación de la misma. En él se encontraban representados los magos del oriente. Ellos creyeron que esos hombres eran persas, y no podían destruir algo que conectaba con ellos. En el siglo XI, los cruzados se apropiaron del lugar santo, y eligieron Belén para ungir a sus reyes, pretendiendo imitar la unción del rey David. Así que vemos los pilares, los pilares de los cruzados, frescos, pinturas, que los cruzados también pintaron en toda esta iglesia, que aún es un milagro. Casi mil años después, tenemos las imágenes de lo que ellos pintaron. Muchos no saben sobre dónde estaba ubicada la entrada original a la cueva del nacimiento de Jesús. Y vean, han dejado esta ventana abierta para que ustedes puedan ver dónde antes era la entrada. Era aquí. Aquí está parte de la Roca Madre. Para entrar a la gruta, se debe cruzar por la parte de la autoridad griega, y entonces, descender al lugar de la natividad. La Roca Madre Wow, damas y caballeros, tenemos este lugar para nosotros solos. No hay nadie. Y estamos a un par de días de Navidad. Esto va a estar lleno. No va a haber lugar para gente. Realmente es algo increíble. De acuerdo a la tradición, este es el lugar donde Jesús nació. Aquí fue puesto. Y realmente, por eso se tiene esta señalización. Una estrella con 14 puntas. ¿Y por qué 14 puntas? Porque representan las generaciones de David a Jesús. Es algo impresionante. Esta estrella es de plata. La original fue robada en el año 1850 aproximadamente. Y bueno, lo que tenemos aquí es una que reemplazó la original. Este es el lugar donde, de acuerdo a la tradición, aquí Jesús fue puesto después de haber nacido y lo pusieron aquí. Es aquí donde los magos del oriente pudieron haber venido y presentado los regalos. Es algo increíble, ¿no? ¿Qué queda de esta cueva? ¿Qué es lo que queda realmente? En este video les invito a que no miren lo que ha sido construido. Los adornos que tenemos, porque no existían estos adornos que tenemos en el primer siglo. ¿Qué existía y qué teníamos en este lugar en ese tiempo? Una cueva. Una cueva de piedra madre donde pudo haber sido este el lugar donde Jesús nació. Y los restos que tenemos de este lugar aún siguen aquí estos restos. Miren, como ven aquí, esta parte es piedra madre, es roca madre. No fue algo construido. De acuerdo a la historia, esta iglesia se construye en forma de cruz. Por eso es que no tenemos gran parte de lo que fue la cueva. Porque esto se destruyó para que se construyera la iglesia. Entonces no hay mucho material por el cual podemos nosotros ver así de acierta la cueva. Pero, damas y caballeros, esto tiene mucho peso. Así que muy posiblemente estamos en el lugar donde Jesús nació. Es algo impresionante. Si este lugar fue o no el lugar del nacimiento de Jesús, lo importante es que la profecía se cumplió. La palabra que dijeron los profetas fue cumplida en esta ciudad llamada Belén. No muy lejos de Belén se encuentra el pueblo de Bechahor, donde por siglos se ha conservado la ubicación del mensaje angelical a los pastores. Este es el famoso campo de los pastores. Y en este lugar se han encontrado muchas cuevas, donde posiblemente los pastores se refugiaban, refugiaban a sus ovejitas, para que ningún animal pudiera venir, comerlas, o también protegerlas del clima. Estamos en diciembre, a unos días que se celebre Navidad. Y realmente está muy frío. El clima está al lado. Estamos aproximadamente a unos 4 grados. Sí, y va a bajar más en la noche. ¡Wow! Esta es la iglesia dedicada a los ángeles y los pastores. Así que el que vemos ahí es el ángel Gabriel, quien dio este anuncio a los pastores en esta región. ¿Por qué se cree que este lugar fue el campo donde los pastores vieron esa estrella? El texto dice que estaban cerca de Belén, no estaban en Belén. Así que Belén justamente está en las montañas, hacia esa dirección. En este punto específico se ve, se ve la cima de la iglesia de la natividad. Así que tenemos un panorama muy claro. La pregunta crucial de esta historia es ¿Por qué los ángeles se aparecieron a pastores? ¿Cuál era la necesidad de que pastores fueran los primeros en observar al niño Jesús? Este lugar es uno de los ejemplos más claros de cómo pudo haber lucido la cueva donde Jesús nació. Realmente esta cueva está muy bien conservada. La verdad que es algo impresionante. Hasta el día de hoy es una capilla, pero vamos a entrar para que ustedes puedan ver cómo lucía una cueva que hasta el día de hoy queda en perfecta condición. Acompáñenme. Y bueno, esta es una cavidad. Estamos dentro de la piedra madre de este lugar. Y miren, aquí se ven varios cinceles. Claro que hubo gente que amplió este lugar para que pudiera hacer esta capilla. Pero así lucía. Nada más imaginen. Así pudo haber sido la cueva donde Jesús nació. A veces pensamos que vivir en una cueva era inadecuado. Pero la verdad es que en el primer siglo no era nada inadecuado porque era un lugar donde se hacía calor en el exterior estaba fresco adentro. Y en invierno se puede uno refugiar de la lluvia. Pero no solamente eran habitaciones, pero también eran pesebres, lugares donde los pastores refugiaban a sus ovejas para poder atajarlas de la lluvia, del clima, incluso de la noche. Así que en todo este lugar hay cientos de cuevas como esta. De los elementos que existen el día de hoy queremos tomar y recrearlos para poner ante tus ojos el cómo pudo haber lucido el lugar del campo de los pastores y del nacimiento de Jesús. Es un lugar ideal, es un lugar increíble y no estamos muy lejos de Belén. Este es el complejo de las excavaciones de la iglesia bizantina y del monasterio. En los primeros siglos se tenía como tradición que este era el lugar del campo de los pastores. Estamos hablando que aproximadamente 1500 años de antigüedad tiene esta tradición. Así que es bastante antiguo este lugar. Ahí está, el campo de los pastores. Pueden imaginar un poco de cómo lucía esa escena, cómo se veía el paisaje, cómo se veía la tierra. Eso es algo que me impacta mucho. Y en este lugar se encontraron muchos restos arqueológicos. Estamos pisando las cuevas. Realmente esto es la roca madre. Es un lugar fenomenal. Solo imagina que este valle es el valle más cercano a Belén. Y posiblemente los pastores escucharon este canto angelical y este llamado a poder ver a Jesús por medio de esa estrella. Y esa estrella justamente se paró en esta dirección porque allá está Belén. Ellos caminaron toda esta dirección por el valle hasta llegar a Belén. Y aquí hay cuevas, cientos de cuevas. La historia del nacimiento de Jesús parece haber sido en un escenario improvisado, pero realmente tenía que estar rodeado de elementos importantes para su presentación. Y uno de ellos eran los pastores. La pregunta es, ¿por qué era necesario que pastores fueran a ver al niño? Recuerda que los evangelios presentan a Jesús como un cordero. Y si alguien tenía que ver un cordero listo para un sacrificio, tenían que ser personas aptas. Todo sacrificio que se presentaba al templo tenía que pasar por la examinación de sacerdotes, de personas adecuadas y capacitadas para ver este animal que no tuviera una pierna quebrada, que su piel estuviera bien, que no fuera manchado, etcétera, etcétera. De tal manera que posiblemente estos pastores eran pastores sacerdotales que estaban pastoreando ese ganado listo para poder venderlo para los sacrificios al templo. Cualquier pastor no podía vender cualquier animal. Tenía que ser pastores que estuvieran capacitados para ese trabajo. Y muy posiblemente esto es un eco muy grande en los evangelios. Estos pastores posiblemente eran pastores sacerdotales capacitados para examinar las ofrendas del templo. Y no es casualidad que los ángeles mandan a pastores a que vayan a ver al niño Jesús a Belén. Porque así como ellos examinaban los corderos, Jesús de Nazaret tenía que ser examinado. ¿Y por qué Jesús envuelto en pañales? Bueno, los pastores cuando sus ovejitas nacían tenían como costumbre envolver a la ovejita en pañales. No pañales de esta época, lienzos de tela que se utilizaban en esa época para calmar al animalito. Solo imaginen un animalito que ha estado dentro del vientre de su madre por mucho tiempo. Al momento de que él nace no tiene estabilidad. Entonces ellos para que él se sienta protegido, se sienta seguro, lo envolvían en pañales y lo colocaban dentro del pesebre. Que era el lugar más seguro realmente que había en ese lugar. Un hueco donde ese corderito no podía salirse o caerse. Es impactante cómo la Biblia conecta el nacimiento de Jesús con el nacimiento de los corderitos. Este acto que hablan los evangelios de Jesús siendo colocado en un pesebre envuelto en pañales no es un acto de pobreza ni de tener lástima. Sino era un simbolismo muy especial de cómo este niño en unos años después, él iba a ser presentado como la ofrenda, como ese corderito para redimir los pecados de todo un pueblo. Betlehem, que su significado en hebreo es casa de pan, desde la antigüedad ha significado para muchos un lugar de provisión. Ruth halló la provisión de Dios cuando más lo necesitó. Y años después, Belén se convertiría en la cuna de una dinastía. Desde el rey David hasta el Mesías. Los evangelios presentan a Jesús como rey y lo afirman con la aparición de los magos. Y si tenía que ser presentado como un cordero, debían nacer también como un cordero.